¿Has buscado una vez un hotel en internet? Y falopa Un hotel es fácil de conseguir, pero falopa es más difícil Por eso nosotros te ofrecemos un hotel lleno de falopa Para que te falopies todo el día con quien quiera, no pasa nada La policía está coimeada y tus papás no van a venir Así que quedate tranquilo, todo el día duro como chatrán Vení, vení a falopearte, falopa Y no pasa nada, porque está todo legal Pi, 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 pi Me encanta tocar botones, porque estoy re duro ¿Cuántos hoteles? ¿Y cuántas falopa? Falopa Y te aspirás toda la raya Pero tenés que garpar, porque no hay nada gratis en la vida ¿Eh? Negro, pobre No, mentira, no te enojes Vení a tomar falopa ¿Falopa? Sí, tenés vos Y hoteles también Pero vení a tomar falopa